De Dejuguete Mami, llegué muy cansada Ay, lo veo Sara Te cansaste muchísimo en tu clase de patinaje, ¿verdad? Sí, pero fue súper divertida Pues mira Sara, como hoy has hecho tanto deporte Y estás tan y tan cansada Voy a prepararte una merienda súper rica Uy, qué emoción ¿Qué será? He preparado los ingredientes Para hacerle un chocolate caliente a Sara ¿Y a ti te gusta el chocolate caliente? A mí la verdad es que me encanta Voy a poner primero la leche Y ahora debo esperar a que esté caliente Cuando empiece a hervir voy a tirarle el chocolate en polvo Pero mientras voy a ir preparando el resto de cositas para la merienda Mirad, voy a darle un cruzán a Sara Porque le gusta mucho Y está riquísimo si lo mojas en chocolate Oh, mira, la leche ya está en su punto Vamos a ir mezclando el chocolate Es muy importante que la leche esté caliente Si no, el chocolate no se deshace Y ahora mezclar Y ahora mezclar ¡Mmm! ¡Wow! Mirad Tiene una pinta deliciosa, ¿verdad? Voy a apagar el fuego Y esto me lo llevo para fregar La cocina siempre debe estar muy limpia Y ahora voy a poner el chocolate en este plato tan divertido de Osito Panda Sara, tu merienda ya está lista ¿Qué ganas tengo de comer chocolate? Ya lo creo Y esto seguro que te devuelve toda la energía Voy a ponerle el babero porque es que segurísimo que termina manchada Mira, cariño ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Esto parece delicioso Esta es una típica frase de Sara Y es que le encanta comer, ¿verdad? Sí, mami, todo Me gusta mucho A ver, Sara A ver, Sara Yo sé que tienes mucha hambre Pero esto está quemando un poco Así que voy a soplar Ay, mami, no sé si puedo esperar Ahora sí, Sara Ya está listo para comer Toma Me encanta el chocolate caliente Ya lo creo Más, más Espera, Sara Voy a dártelo de probar con el croissant Mmm, tiene una pinta deliciosa Mmm, eres la mejor haciendo chocolate Vaya, vaya, qué cara se te está poniendo, Sara Vaya, Sara Te lo terminaste todo Mmm, esto va deliciosa ¿Puedo ir a jugar, mami? Uy, no, no, no Primero hay que lavarte bien esta cara Y debes de pillarte los dientes Oh, ¿y eso por qué? Porque el chocolate lleva muchísimo azúcar Y te podría salir caries Uy, eso es malo, mami Sí, sí, muy malo Vamos a lavarnos la cara Vamos a ver esta carita tan llena de chocolate Estaba delicioso, mami ¿Verdad que sí? El chocolate sienta muy bien, ¿eh? ¿Y por qué no me das más chocolate? Siempre me estás dando fruta para merendar Es que la fruta es mucho más saludable que el chocolate Mmm, ya Y el chocolate hace caries, ¿verdad? Sí, el chocolate puede dar caries Pero ahora como te vas a cepillar bien los dientes ¿A ti no te pasará? ¡Ah, no! A ver, que a Sara no le gusta nada el dentífrico La pasta dental Así que le tengo que cepillar los dientes solo con agua Sara ahora glopea el agua y escúpela Muy bien, bielo ¡Hala! Ya estás lista Ahora sí puedo ir a jugar, mami Sí, Sara Ya puedes ir a jugar a tu habitación ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah, y tú! No te vayas todavía Pincha el dedito arriba si te gustó el chocolate de Sara Y suscríbete al botoncito rojo para ser un baby fan Espero hablar contigo en los comentarios Y te mando un besito enorme ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!